hola qué tal bienvenidos a mi canal yo soy Katherine y estoy súper contenta de traerles este maquillaje tan hermoso de sirena que espero que les guste tanto como a mí a continuación verán cómo realicé este maquillaje paso a paso y qué productos utilicé no olviden suscribirse comentar compartir y darle like si les gusta este vídeo bueno ahora sí vamos a comenzar vamos a empezar aplicando este primer que es el de Maybelline es uno de mis favoritos todos los productos se los voy a dejar en la parte de abajo de la descripción del vídeo ahora vamos a pasar a esta base que es la fit me de Maybelline es una de mis favoritas y la voy a difuminar con esta brocha ovalada que la verdad me encanta mucho utilizarla voy a aplicar un poquitito más en la parte de mis mejillas que es la parte en la que tengo más poros que quiero que quede bien cubierta y la voy a difuminar con la esponjita para que quede un toquecito más natural ahora paso al corrector que también es uno de mis favoritos de Maybelline de Fit Me de Maybelline y lo difumino con la esponjita también voy a aplicar para sellar este polvo de Milani ya saben que los colores también se los dejo en la cajita de descripción y voy a hacer mis cejas ya ustedes saben toda mi rutina de mis cejas ahora vamos a pasar a los ojos y vamos a utilizar la paleta 35B de Morphe vamos a utilizar este color blanco para sellar un poquitito más sobre el polvo que aplicamos y lo difuminamos bien les cuento que esta paleta me tiene enamorada ahora para empezar voy a utilizar este tono fucsia para empezar a hacer como mi color de transición ya saben que es un color bastante intenso así que hay que difuminar y difuminar bastante ya que son colores fuertes vamos a tratar de difuminarlos y chequear que nos queden iguales ambos ojos que no nos quede pronto uno más un color más intenso que el otro y ya saben difuminar y difuminar muchísimo ahora voy a pasar a este color morado y lo voy a aplicar en la parte de la cuenca del ojo también quiero utilizarlo para que me ayude a darle profundidad al ojo y también lo vamos a difuminar lo vamos a llevar hacia adentro difuminar de afuera hacia adentro ahora con una brochita más pequeña voy a hacer en la parte de abajo de mi ojo voy a colocar el mismo fucsia que coloque arriba y con esta brochita más plana voy a aplicar el tono morado para darle el mismo tono que está en la parte de arriba en la parte de abajo y luego de esto lo difuminamos ahora voy a pasar este color azul que tiene unos glitters bien pequeñitos es algo tan tan diminuto pero tan bonito se ve la escarcha bien pequeñita y me encanta lo que es la fusión de estos tres colores me fascina esto lo hacemos pues con una brocha diferente una brocha más plana y a toquecitos para que el tono quede más intenso voy a aplicar también un poquitito en la parte de adentro ahora voy a delinear la línea de agua con este tono blanco de ellos y voy a hacer el delineado de gato con este delineador de wit en wild que me encanta ahora vamos a utilizar el gorro mágico como le llamo es el que nos va a dar ese ese aspecto de escamas en nuestra cara que ya si nos vamos convirtiendo en una sirena y voy a aplicar este tono azul no fue el mismo de la escarcha fue el que estaba en la parte de arriba que voy a aplicar en toda la parte del frente en la parte de mis mejillas y en la parte de a los lados del mentón este gorro lo pueden conseguir en cualquier tienda donde vendan pelucas o pueden utilizar cualquier media que tengan que sea de malla que les que les sirva para hacer este diseño estoy utilizando esta brocha que casi la verdad no utilizo como la verdad la iba a ensuciar bastante no quería utilizar las otras así que utilicé esta que me pareció ideal ahora paso al tono murado para que los colores se vayan funcionando parecidos a los del ojo pero al revés empezando por el azul hacia abajo y ahora voy a aplicar el tono fucsia ya para terminar estos tres colores créanme que le dan un toque súper súper lindo al rostro y ahora voy a aplicar estas escarchitas que son de la marca de LA Colors que me encantan también son unas escarchitas bien bien diminutas y ahora bueno al quitar el gorro tengo que retocar un poquito las cejas ya que se despeinan cuando lo quito y voy a aplicar escarcha esta es de la marca Wet n Wild es como una crema de escarcha es súper bonita y la voy a aplicar en la frente en la parte de arriba de los ojos en las mejillas en todas las partes que se nos ocurra aplicarla lo podemos hacer ahora voy a utilizar estos stickers que los había utilizado en un video donde hice una manualidad y me parecieron ideales para esto lo pueden aplicar con la goma, el mismo pegamento que utilizamos para las pestañas yo los estoy pegando así de rápido porque solamente es para el video pero tenemos que utilizar el glue de las pestañas y no queremos que se nos caigan este diseño me pareció súper bonito y bastante sencillo también ahora voy a utilizar este iluminador de e.l.f. y voy a aplicar bastante en mi nariz en la parte de arriba de las mejillas pero bastante, bastante voy a aplicar en el mentón y en la parte de arriba del labio y este labial que me encanta también de Wet n Wild que es un tono fucsia pero es un fucsia como metálico porque es bastante brillante también voy a utilizar esta pestañina de Wet n Wild y voy a aplicar mis pestañas, esta parte no la grabé porque no la sentí necesaria y sellamos el maquillaje por último y así nos ha quedado el maquillaje ¿qué les parece? está súper precioso bueno y eso ha sido todo muchísimas gracias por ver este video espero que de verdad les haya gustado les deseo un feliz día y nos vemos en el próximo bye